¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de El Papelón. Mi nombre es Cisco Viera y en el día de hoy, mi gente, hoy tenemos unos invitados súper especiales. Y estoy súper, súper, súper emocionado de poder tenerlos aquí. Es un privilegio, una bendición de que estén aquí. Dijeron que sí, dijeron presente. Sonada, vamos a darle un fuerte, yo no puedo dar un fuerte aplauso ahora mismo, pero ustedes denle un fuerte aplauso a Grego y Nicole, mejor conocidos como Sabor With Love. El aplauso se escucha bien suave, pero estoy tratando con los dedos. ¿Cómo están? Oye, todo bien, gracias, gracias por la invitación. Estamos bien contentos, ¿verdad? Que nos hayas contactado para poder ser parte de este proyecto que estás llevando a cabo, o el papelón. Estamos contentos aquí para tratar de contestar casi todas las preguntas que tú tengas para nosotros. No, y de verdad, gracias, porque yo sé que tratamos de hacerlo la otra vez, la entrevista, pero pues por condiciones del weather no se pudo dar, pero de verdad que dijeron presente rápido. Claro que siempre, para la gente buena siempre tenemos tiempo, ¿verdad? Aunque estamos ajoraditos, este, viajando. Sí, ustedes tienen una vida ocupada. Tenemos, tenemos una vidita, oye, el que no conoce, ¿verdad? Esta vida de influencer, de tener contenido, uno dice, ah, pues dejo mi trabajo y me dedico a esto full time, que está chévere, pero es más trabajo que tú tener un trabajo de 40 horas, ¿verdad? Porque estás trabajando siempre. Siempre digo que yo por lo menos, ahora mismo estoy en un part time, pero estar full time, full time de creator, de influencer, eso es dejar un 9 to 5 por un 24-7. Porque siempre estás trabajando y si no estás ni editando mentalmente, estás pensando en cuál es la próxima idea. Tú sabes, viendo los comentarios, si son positivos, negativos, estás siempre monitoreando todo y es bien cansan. Y conocemos mucha gente que lo hacen solo. Yo por lo menos tengo la ayuda. Yo le explico a la gente, oye, Sabo Were Love no existiera si no fuera por Nicole. Porque ella hace lo más difícil. Nosotros, yo me paro, yo seteo las recetas, preparo las recetas y ya. Nicole se sienta, contesta preguntas, edita, quita y pone música. Y ese trabajo es uno de los más fuertes. Y para contarte algo así por encima y tal, al principio cuando comenzamos con esto, yo peleaba con ella. Y todavía perdí un poquito, pero en otra área. Pero peleaba con ella porque yo decía, un video de 15 minutos, llevas como 4 horas y media editando. ¿Qué te pasa? Y ella me miraba con esos ojos que yo veía como que hasta cuernitos le salían así. Y los ojos se ponían rojos. Y yo le decía, ay, perdón. Y cuando yo me metía a averiguar cuánto tiempo conlleva editar un video de 10 minutos, 15 minutos, decían, mínimo 5 horas. Tuve que ir, como dice uno, con el rabo metido entre las patas a pedirle perdón. Y yo decía, no, tranquila, tándate lo que sea. Pero el que no conoce y no sabe, conlleva mucho trabajo. Y ella hace el trabajo más fuerte. Ella antes no quería salir los videos. Ahora es que poquito a poco. La gente le encanta ver a Nicole un video. Yo estoy loco a aprender a editar para yo quedarme detrás de las cámaras y que ella sea la que... Switchear. Switchear. Nicole, ¿cómo tú empezaste a editar? ¿Tú aprendiste tú misma por YouTube o estudiando? A cantazo. YouTube University. YouTube University. ¿Y cómo fue eso al principio? ¿Fue estresante? Fue desastroso. ¿Verdad que sí? Sí, porque para ese tiempo yo no sabía de todos estos programas que se usan para editar. El único, el famoso Adobe. Muchachos. Y tocamos puertas, ¿verdad? Para que nos ayudaran. ¿Y qué pasó? Yo tuve que aprender. A la mala. Claro que sí. Es fuerte. Y pues se nota en los videos, créeme. ¿Cuándo fue que aprendiste? ¿En qué año? Entonces, empecé como quien dice editar en el 2019. Ok. Porque sí hacíamos uno que otro video, pero eran lives. Y entonces en el 2019 fue que nos empezamos a aventurar a los videitos editados. Pero para ese tiempo a la gente le gustaban los videos largos. Ahora no. Ahora es otro revolución porque todo el mundo, como que de momento, ¿cómo es el...? La pandemia, la pandemia, como que puso a todo el mundo con un short attention span. Ajá. Que todo es de un minuto a tres minutos y tres minutos ya está. Tres minutos demasiado. Ya es una película. Sí. Ya es una película. Ya es una película. So, estamos bregando todavía con eso. Sí. Aprendiendo día a día. Dile que soy yo. Dile que soy yo. Que yo quiero hacer un video de dos horas. Lo que pasa es que yo le digo que tú tienes alma de maestro. Ajá. Y entonces él quiere enseñarte paso a paso. Y yo le digo, papá. Keep it short. Y yo peleo. Sí. No, yo soy igual. Yo a mí me gusta hablar. Yo hablo demasiado. ¿Por qué tú crees que hice un podcast? Habla hasta por los codos. Literal. Y se veía calladito. Se veía calladito. Yo soy calladito en realidad. En la vida real. El Francisco Gilviera Sánchez es calladito. Pero aquí estamos, Cisco Viera, un personaje. Eso es verdad conmigo. Sí. Yo, Nicole Quiñones. Nadie me hacía hablar a mí. Nadie. Si ella se sentaba aquí y tú estabas ahí sentado. Tú estabas ahí. Y yo no te conozco. Y tú no le preguntabas nada o la saludaba. O tú le decías, hey, hi. Pero no te buscaba conversación. Yo no. Hemos ido a lugares donde ella termina diciéndome, lo conoce, la conoce. Y yo, no, lo conocí ahora. Terminamos como si fuera que nos conocimos. Yo hablo de toda la vida. Yo hablo con todo el mundo. Con todo el mundo. Me gusta conocer tu historia. Conocer de dónde viene. Conocer lo que te gusta. Te soy sincero. Así fue que me sentí cuando te conocí. ¿De verdad? Sí. Y súper acogedor. Cuando los conocí a ustedes, literal, fue como que rapidito. Boom. Acogedor. Y hay una diferencia entre alguien actuando que quiere conocerte. Como que, pues, ¿qué rayos? Estamos aquí en este evento juntos. ¿De dónde tú eres? O sea, sí. Pero se nota la diferencia entre eso y de verdad a alguien que de verdad le interesa. Y lo hace de corazón. Eso es. Eso es. Gracias por... Porque yo soy incómodo también. Somos awkward. Si yo no conozco a alguien, es como que, es como que, sí, ok. No estoy tratando de ser malo. Es que de verdad no quiero. Es que, y la gente no sabe. Yo era súper tímida. Al nivel que cuando salíamos, cuando él y yo salíamos, yo prácticamente iba detrás de él. Porque yo no quería. Que el hombre va adelante y la mujer va atrás. Y yo le decía. Yo miraba a ti. Y yo decía, nena, ¿qué te pasa? Dale para adelante, para acá. Y he tenido que aprender a ser extrovertida por la página. Pero si es por mí. Mucha gente que me conocen a mí desde siempre. Dicen, esa noviecita tuya como que con ella come mierda, ¿verdad? Y yo, no, es que es tímida. ¿Cómo va a ser? Oye, yo tengo amistades de childhood, de mi infancia, que se mantienen más en contacto con ella ahora, el día de hoy, que conmigo. ¿Qué contra ese tiempo que no escucho de fulana? Ah, sí, yo hablé con ella hace dos días. Yo me decía, amiga mía, ¿cómo que todo lo tengo hoy hace dos días? Tú me entiendes. Y pues está cool. Está cool. A mí me gusta eso porque sé que por lo menos hay algún tipo de contacto. Y ya salió del caparazón, ¿verdad? Ahora la tengo haciendo, pues, ayudándome más en los videos. Aunque yo no la ayudo a ella en el área de ella, pero ella en el área mía. Hoy yo voy a hacer un video. Y yo, yes. Entonces, ahí tú notas la diferencia. Ajá. Porque tú ves los videos de él y son tratando de explicar mucho. O tú lo notas con esas ganas de seguir. Ni con el bat, directo al grano. Taca que taca. Taca que taca. Taca que taca. Un real. Un real. Ni un video. Un real de minuto y medio. Un millón de views. Contra. Yo tengo la película de Daddy Yankee montada y 200.000. Ven acá. Y ustedes me encantan porque tú dices que tú eres bien, tú sabes, extrovertido. Ni hoy me llama que yo soy un attention whore. Estoy pensando en montar un tubo en casa. No, no. No, no. No, no. Oye, no. En privado. No, no. Tampoco. Pero me gusta la atención. Me gusta hablar con las personas. Me gusta que la gente... Hablamos ahorita, ¿verdad? Fuera de cámara que yo promociono mi negocio que es Sabor World Out, ¿verdad? ¿Quién es mejor que yo? ¿Tú me entiendes? Eso es muy cierto. Y me gusta hablar con las personas. Que juegue conmigo. Dejarles saber, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, nuestros proyectos. Porque acuérdate, esa es la promoción de gratis que tú estás haciendo. No tienes que pagarle a alguien. La estás haciendo tú mismo. Siempre estoy como que en ese vibe, en todo el movimiento. Hablo mucho con las manos. Obviamente, los seguidores que nos encontramos en la calle, le ponemos atención porque por ellos que estamos donde estamos, ¿verdad? Hay que hacer agradecido. Aunque a veces nos encontramos con uno o con otro que... Que choc. En eso vamos a entrar. Que te hace hacer meditación, ¿verdad? Uno lo que quiere cantar es satúrame, señor, con tu espíritu. Y eso es un buen tradurista. Pero sí, lo que quería decir, ustedes son literal polos opuestos, como la gente dice. Definitivamente. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó esta relación? Porque de verdad, esto no es ni de las preguntas que tenía, pero ahora mismo me da una curiosidad. Te intriga, te intriga. Pues mira, lo voy a tratar de hacer cortito. En Puerto Rico tenía un amigo bien cristiano, me invitó a un campamento de jóvenes en una ocasión. Y cuando fuimos, había varias iglesias. Y Nicole estaba en una de esas iglesias, ¿verdad? En uno de esos grupos de jóvenes. Y como yo acababa de llegar de Estados Unidos, y mi idioma primordial siempre fue inglés. El español se me hacía un poquito más difícil. Y cuando fui, ella hablaba inglés. So we hit it off. ¿Verdad? Cliqueamos. Compartimos el campamento, bien bonito, todo bien chévere. Me da su número de teléfono. Y yo nunca la llamé. No, no haga eso, me hace sentir mal. Oye, nunca la llamé. Y el siguiente año, el panita mío me dice, ¿te acuerdas del campamento aquello? La negrita aquella, dije yo en mi mente. Ahí sí se compró. Fuimos para allá de nuevo. Y yo pensando, Dios contra, Dios quiera que ella esté. Si ella no está, me voy a solucionar porque we click, we hit it off. No sé si fue que el número se me perdió. Yo no estaba bien metido en lo que era la iglesia. Yo, obviamente, estaba más en la calle. ¿Verdad? Cuando llega la guagua, la primera que está esperando así con los brazos cruzados. Como que me bajo de la guagua, ella va hacia donde mí. Yo dije, me esquivo. Yo estaba esperando como que una ganata. No, ella saca un charpi. Me agarra la mano y me escribe el número. Y me dice, espero que esta vez no se te olvide. Nicole. Se fue. Estuvo tres días. El campamento era de siete días. Los primeros tres días no me dirigió ni la palabra. Sí. No, tímida no, que no me quería. Ah, esa era la tímida. Sí. Exactamente. Sí, exacto. Tres días sin hablarme. Y yo como que buscando la vuelta. Mira, este, qué sé yo qué. Como que el tercer día nos tocó trabajar en la cocina juntos. Y ahí fue que yo la pillé. Y yo dije, ahora es que me tenía que hablar. Y pues de ahí we hit it off again. Pegamos a hablar. Yo, ella vivía en San Juan. Yo vivía en el pueblo de Florida. So, era como unos 45 minutos, ¿verdad? De viaje. Sí, pero tú trabajabas en Moca. En Moca. De Moca viajabas. A Florida. De Moca viajabas en Moca viajabas en Moca viajabas. ¿Cómo fue a Florida bañarse? Para visitarla, 10 minutos. Todos los días. Porque en la que esa luz del balcón se apagaba, papi, no había break. No, para la casa. Y a veces llegaba y lo que tenía eran cinco minutos porque me había pasado del tiempo. El viaje, tapón, qué sé yo qué. Seguimos así y tuvimos como cinco años, ¿verdad? Y H&N no, tampoco tanto. Cuatro años y medio. Yo soy malo con la fecha. Malísimo. Tres años. estamos grabando no me estoy tirando tres años tres años es que se me olvidan las fechas este y después llegamos a a salir y la amistad y que si que yo cambié de trabajar en moca y empecé a trabajar en restaurante en San Juan entonces llegaba temprano como una hora o dos antes de mi chef para compartir con ella un ratito y después me iba a trabajar y 22 años después 22 22 22 22 años después aquí estamos oye ya tuve aquí es te la vuelve pero 22 años después de casado ajá porque son 25 26 en total yes wow so que tuviste en el Nicole que te hizo coger el Sharpie y escribirlo en la mano el amor el amor es una magia no hay alventar porque aquí está bien estaba enamorada dice ella ay que talones tú te crees que yo no te iba a coger la mano para escribirte en el Sharpie este es el papelón porque esto no me gustaba ¿cuál era tu papelón? no yo no tuve papelón bueno porque yo siempre estaba metida en casa y no tenía tiempo para el papelón porque yo era bien tímida pero oye de 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 las amistades que yo tuve con las muchachas que uno sale ¿verdad? en la juventud de uno con la única persona que yo tuve que ir hablar con el papá sentarme esperar oscu como los tiempos de antes fue con la familia con el papá de Nicole me acuerdo el día que yo le dije me gustaría hablar con usted yo está bien siéntate ahí yo vengo ahora brother yo me senté en una silla y él pasaba y pasaba y de momento así me tuvo como 40 minutos en ese son y ya yo estaba temblando y yo decía yo sentía frío calor yo como que me mareaba de momento y yo decía me paro y me voy corriendo dejo que todo esto se pierda ¿qué hago? no sé y después de como 40 minutos fue y se sentó conmigo y yo le expliqué y le dije mira la amistad con Nicole me gustaría pues llevarla a otro nivel ¿verdad? con el permiso suyo que usted me permita venir a visitarla ¿así se pasó? sí, sí entonces pues después aprobó y y aquí estamos 25 años después pues estamos aquí yo estoy loco por ser padre nada más para hacer eso ¿viste? caminar así intimidar un poquito a mí me pasa con las nenas ¿te lo hicieron así? no no fíjate no gracias gracias a Dios de la que te salga gracias a Dios pero yo le hago lo mismo a mis hijas yo si la mayor que a veces dice ah tengo un amiguito que sí que ¿puedo traerlo para que lo conozcan? ese día yo tengo una camisa sin manga con todos los tatuajes por fuera la gorra me la abriro un poquito a lo mejor saco una que otra pistola para limpiarla en ese día no sé porque es tan suficiente que limpiarla y pues uno pues ¿sabes? crea como que un ambiente pero he tenido se pone esto como una escena de Bad Boys pero he tenido momentos donde donde la nena amiguitos que ya conocemos de ella y van a salir en grupo y el amiguito va a manejar y ella se va a montar con ellos y yo le digo dame el número yo lo llamo yo le digo ¿sabes que va a tener parte de mi corazón contigo? lo que le pase a ella a ti te va a pasar cuatro veces no 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 todo va a estar bien porque nosotros tenemos un app que monitoreamos las nenas y donde estés montada en el carro que estés montada sabemos a qué velocidad va oh wow o si sabemos dónde están a todo tiempo y ellas saben donde nosotros estamos a todo tiempo también a veces no funciona mucho el app porque a veces estamos en un restaurante y ellos dicen ¿me pueden traer comida de ahí? y yo digo hombre no que pasoso esto es una navaja de doble filo el app funciona para nosotros mantener a las nenas monitoreas pero al mismo tiempo saben dónde estamos nosotros a todo tiempo a veces hay que darle como que dale pausa stop location for a second stop location para uno poder escaparse por ahí así sí y cuéntenme porque yo quiero entrar a las redes sociales también porque pues eso es bien interesante es algo que podemos hablar mucho pero primero cuéntame de ustedes quién es Gregory quién es Nicole dónde nacieron su familia su infancia a mí siempre me gusta preguntarle eso y empezar tú sabes los episodios con eso porque eso es algo que la gente no ve no ve no necesitas agua papá porque con esa yo creo que tú necesitas no hay una sinterna por ahí porque vamos a hablar mucho no 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 yo trato de mantenerlo cortito pero pues mira Gregorio es un muchacho que nació en la ciudad de Hartford Connecticut y después los papás míos fueron de los que emigraron para Estados Unidos de Puerto Rico buscando The American Dream y vivimos en New Jersey vivimos en Connecticut vivimos en Nueva York y después regresaron a Puerto Rico porque pues fueron trabajando y creando para construir una casa y tener donde vivir en Puerto Rico yo creo que yo soy puertorriqueño 100% pero en esa etapa de mi vida en mi juventud fue una de las etapas más difícil porque cuando nos mudamos a Puerto Rico yo entendí el español no lo hablaba ni lo leía y pues fue bien difícil yo tengo un doctorado en quinto grado me gusta tu reacción porque yo yo cojo quinto grado en Estados Unidos cuando llego a Puerto Rico por no entender y saber el idioma me dejan en quinto grado y como no sabía el idioma no había no habían maestros que se quedaran hasta school a explicarte nada de esto pues me colgué eso yo tengo un doctorado en quinto grado tres meses tuve tres años consecutivos y se me hizo bien difícil todavía hasta el día de hoy yo esto de esdrúgula y sobre esdrúgula y terrible esto yo nunca lo entendí y nunca lo entenderé tú puedes editar eso ¿verdad? no, no ¿por qué? no esto todo esto ¿por qué? ¿qué cosa? ¿pero usted? ahí salió esto es live déjalo ahí déjalo ahí esto es live oye esto es lo que a mí te gusta lo dijiste y a lo mejor nadie se dio cuenta entonces vengo de una familia vengo de una familia donde mi papá tenía ocho hermanos mi mamá tenía ocho hermanos ¿sabes que los tiempos de antes los viejos no tenían internet? no tenían nada que hacer ni casa de visor entonces había que hacer algo ellos se entretenían de esa manera y cuando nos reunían el tío o la tía mía el menos que tenía tenía tres hijos entonces cuando nos reunían había unos cien primos o sea era un familión grande y todos los eventos se hacían en casa de mis papás navidades reyes octavitas madre o padre cumpleaños de cualquiera y siempre era una familia que estábamos bien unidas mi mamá hace como 13 años ¿verdad? 13 mami la fecha malísimo malísimo mami fallece 22 años 22 años a los 47 años mi mamá falleció de un ataque corazón masivo y cuando eso sucede cada cual cogió por su lado entonces reunía la familia todo el mundo se hizo un poquito complicado porque yo vengo de donde estaba acostumbrado a estar con reunidos familia el día festivo a nadie se busca nadie se llama nadie esto y fue bien fuerte y fue lo mismo en mi familia porque en cuestión de que él cuando entra a mi familia somos tan chiquitos prácticamente mi familia es tan pequeña que era lo mismo nosotros no nos reunimos para nada bien pequeña bien pequeña o sea tu mamá era la pega oh sí definitivamente definitivamente entonces pues nada vengo de esa familia donde después que nos vamos a Puerto Rico aprendí lo que es los papás de mi papá vivían del campo los lechones los cabros las gallinas los conejos las viandas aprendí ese estilo de cultura la cultura de nosotros de Puerto Rico la música de jíbaras las parrandas la bomba y plena entonces tenía la vida de haber vivido en la ciudad ¿verdad? acá en Estados Unidos y la cultura genuina de Puerto Rico ¿verdad? y por eso es que hoy en día pues hacemos lo que hacemos ¿verdad? con mucha pasión porque tenemos como que las dos culturas o sea sé identificarme con la gente que no vive en Puerto Rico y me identifico mucho con la gente con la gente del campo que es recoger café achote picar caña porque mi familia se crió de ese estilo con ese estilo de vida wow de verdad y eso me imagino que eso inspiró mucho en el contenido que creo ahora oh definitivamente definitivamente sí porque yo por ejemplo yo nací y criado en Puerto Rico nací en Bayamón no vivía allá pero me criaron en Ponce casi toda mi vida por eso tengo la banderita de Ponce allá soy súper orgulloso me voy a tatuar la bandera y todo si puedo Ponce es Ponce Ponce es Ponce y lo demás es Parque ya eso es pero a los 18 años pues tomé la decisión difícil de ir a Connecticut a la ida de Hartford a casi como 45 minutos de Hartford fui para una universidad en Fairfield ok y estar solo 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 ningún familiar solamente el familiar más cercano vivía en Boston en la ciudad ciudad de Boston son cuatro horas más o menos de distancia guiando y se me hizo bien difícil porque un lenguaje nuevo cultura nueva y conocí muchos latinos que no hablaba español para nada y mi mentalidad creciendo era ah no los latinos son los que nacen en Puerto Rico y ya esa era mi mentalidad y la mentalidad de muchos de muchos esa era mi mentalidad y no fue hasta que yo me mudé a Estados Unidos y conocí tanto 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 latinos de familiares latinos que es que no tuvieron la bendición de estudiar el lenguaje español y el lenguaje español es tan difícil yo tratando de enseñarle a los que conocí allá yo no sabía ni explicarlo yo la esdrújula el acento va aquí y después ellos pero ¿por qué? y yo es que así es no sé no te sabes las preposiciones ¿cómo es posible? yo no es demasiado yo entiendo completamente y sabes una de las razones y a lo mejor uno dice ah que esos padres irresponsables no le enseñaron a sus hijos el idioma y el problema es que cuando mucha gente se muda a Estados Unidos a buscar el American Dream ¿verdad? el sueño americano los dos padres tienen que trabajar yo me acuerdo cuando vivíamos por acá en Estados Unidos que mis papás los dos estaban que eran los más pequeños papi llegaba de trabajar y mami se iba y mami llegaba y papi se iba siempre estaba y papi a veces tenía hasta dos trabajos era complicado ¿verdad? como que tener la familia junto todo el tiempo porque obviamente estaban trabajando para poder suplirnos todo lo que todo lo que necesitábamos ¿verdad? como hijos y vivir allá es caro vivir en Estados Unidos es caro pero para el norte es más caro sí allá en Nueva York demasiado fuerte fuerte y sabes que estabas comentando que te encontraste con mucha gente latino que no hablaban español esa fue la razón por la cual nosotros empezamos a bordo esa fue la razón cuando nos mudamos al estado de la Florida me molestaba sí encontrarme con latinos él se molestaba de lo mismo que el paso córtate oye tú te puedes cortar eso ¿verdad? eso quita eso no va a no voy a cortar al aruto me daba coraje porque yo decía oye las personas que son latinos y no hablan español independientemente de que sean puertorriqueños dominicanos colombianos regardless yo decía va a llegar el punto donde obviamente ellos no saben el idioma no se lo van a enseñar a sus hijos y a sus hijos tampoco eso va a llegar el punto donde el idioma se pierde la cultura lo que somos y van a decir what's up bacalajito what's an arcapurria porque perdemos la esencia de lo que somos brother nuestra nuestra mancha de plátano como digo yo y al nosotros comenzar a crear contenido en español inglés ese fue el feedback de la gente ese fue la gente decían wow my grandma passed away mi abuelita se murió mi mamá mi tía con quien sea que se hayan criado y ahora tú traes todo esto y nos estás enseñando la receta que nunca pude aprender ese era el impacto que yo quería tener tú crees que tú consideras a Sour With Love que el propósito de Sour With Love es llenar el vacío que mucha gente puede sentir de no tener a sus papás y sus abuelitas que fallecieron pues definitivamente ese fue esa fue la visión ¿verdad? y mientras más tiempo pasaba un año dos años los seguidores siguen creciendo nos encontramos con mucha gente en la calle personalmente donde a veces venían donde nosotros llorando y decían yo padezco de depresión severa de ansiedad muchas muchos problemas emocionales ¿verdad? o mentales y decían pero cuando me siento a ver tus videos los videos de ustedes es lo que me me tranquiliza me hace sentir bien y yo decía ahora estamos impactando gente de otra manera diferente tú sabes que tú tengo una señora que venga donde ti o que gente te escribe en la página y digan ay a mí me dan quimoterapia y soy loca o soy loco que me llegue el día de la quimo para sentarme a ver tus videos ¿quién dice eso? eso no oye eso es un proceso tan doloroso y tan cansón para tu cuerpo ¿verdad? y que tú tengas gente que te dicen esto emocionado ay loco que me llegue el día del aquimo de mi terapia o de lo que sea para sentarme a ver tus videos que es el único tiempo que me puedo relajar yo digo wow y pues cuando comenzamos a impactar personas de esa manera yo le decía nosotros teníamos un propósito pero Dios tenía otro plan para nosotros ¿verdad? y pues gracias a Dios estamos estamos con su abuelo hace 6 años y nos encanta lo que hacemos aunque es trabajoso y es canso pero es lo que nos gusta hacer lo hacemos con mucho respeto y con mucha pasión wow y cuáles son tú ves Sable With Love creciendo todos los días todos los días todos los días ¿qué tú piensas que Sable With Love va a ser de aquí a 5 años? pues mira Sable With Love obviamente cuando empezamos esto yo no sabía al ser old school yo no sabía que tú podías vivir de esto era una esto fue como yo lo veía como un hobby que hacían después que llegábamos del trabajo y todo al ver de la manera que esto crece de la manera que tú influenzas a otras personas ¿verdad? pues se convierte obviamente en tu no quiero decir negocio porque no quiero que se escuche como que ah esto es lo que tienen un negocio con Sable With Love se crea en tu manera de finanzas de tu poder vivir ¿verdad? y tú sigues impactando personas y dándole ideas y el engagement que tú tienes con la gente que yo los considero familias ¿verdad? yo digo las familias de Sable With Love a mí no me gusta ser fan no me gusta ser fan ni followers esta es la familia de Sable With Love lo que hemos podido crear ¿verdad? y la conexión a través de las cámaras con las personas y cuando nos encontramos en vivo con ellos tengo gente que me ven por primera vez pero nos llevan siguiendo 6 años cuando nos ven ellos nos abrazan como si fuera tu tía tu tío tu prima tu primo y se siente que son parte de hemos creado ese bond ¿verdad? de que ellos se sientan cómodos que son parte de nuestra familia es que eso es lo que es es una familia de aquí a 5 años yo veo a Sable With Love obviamente nos gustaría eventualmente poder abrir un programa de estos sin fines de lucro donde pasó una tormenta vamos a ayudar con eso algo donde podamos ir a alimentar los niños los hombres los niños huélfanos o las mujeres maltratadas poder ayudar en esta área ¿verdad? y nos envolvemos en eso también hemos hecho muchos eventos ¿verdad? donde estuvimos en Puerto Rico una semana cuando la tormenta Irma fue Irma que afectó el área norte de Puerto Rico Ponce siendo uno de ellos no sur 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 pues nosotros tuvimos la oportunidad hicimos un grupo de gente que hasta cerraron su negocio para irse con nosotros para Puerto Rico una semana y estuvimos cocinando ¿verdad? con unas personas allá en Puerto Rico 3.000 comidas diarias empezábamos a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana teníamos 3.000 comidas hechas y envasadas y en ese momento nos trasladábamos Ponce Salinas para toda esa área sur a repartir casa por casa la comida a veces salíamos de allá a las 4 de la tarde 6 de la tarde sin dormir tuvimos una semana en ese sombra para bañarnos y mucha gente nos preguntaba ah pero ustedes no hicieron videos no hicieron contenido porque ese no fue el propósito el propósito fue ir a bendecir y terminamos siendo bendecidos nosotros ¿por qué? porque ver con la gratitud y la alegría que la gente recibía en ese plato de comida esa caja de agua que llevaban a lo mejor comiendo abriendo la lata de salchicha o la lata de jamonía y comiéndosela a sí mismo 15, 20 días un mes y cuando recibían ese plato de comida caliente la cara de alegría haberlo perdido todo yo le decía a Nicole vinimos a bendecir y terminamos siendo bendecidos nosotros viendo con la gratitud que la gente recibía en esto regresamos una semana de estar en Puerto Rico haciendo eso y nos fuimos para Fort Myers allá fue otra cosa fuimos a lugares donde perdieron todo porque tú sabes las casas aquí son de papel eso como en Puerto Rico es de cartón y la gente no querían irse del área donde estaba su casa y ahí tenían una carpita con dos sillas y ahí estaban durmiendo los niños venían donde nosotros tienen agua fría cuando se le pegaban esa botella de agua fría no brother ahí fue tan emoción tan emotional fue y le doy gracias a Dios que nos permitió pasar por esa experiencia porque así nos detenemos un poquito la gente que vive la vida diaria en Ajoro que tiene la oportunidad de hacer algo como esto se detiene un momento y dicen como te aprecian las sencilleces de la vida ¿verdad? y pues tuvimos la oportunidad no fue que fuimos a hacer contenido no fue que fuimos para agarrar más view ni más porque esa no era la idea a lo mejor hicimos un pozo y estamos con la gente de esta gente estamos cocinando para lo que estamos haciendo pero constantemente enseñando a la gente que perdieron todo mira esta gente quedaron sin nada no esa no era esa no era si hicimos un video un live para que vieran la magnitud de lo que pasó del daño porque fue fuerte es que hay una diferencia porque uno como creador de contenido tiene que tener mucho cuidado cuando se trata de hacer contenido así porque todo se basa del propósito ¿cuál es la idea atrás del video? la idea que tú estás diciendo lo que hicieron fue enseñar la magnitud de lo que se perdió y todo para que la gente abra los ojos hay una diferencia entre los creadores de contenidos que postean eso y la gente puede decir no pero están monetizando pero necesitan el dinero ese es el único trabajo necesitan el dinero para poder seguir haciendo eso y enseñar la magnitud de lo que está pasando en el mundo real diferencia entre eso y los creadores de contenidos que postean enseñándole la cara a los niños ahí muertos de hambre mira que buena persona yo soy mira que buena persona ahí yo no voy ahí no es una vara de doble filo eso ahí es fuerte pero si nosotros hicimos ese contenido y además ese contenido también fue exhortando a la gente a que fueran y ayudaran los que pudieran porque sabemos que todo el mundo tiene una situación diferente pero el que podía que fuera a ayudar que hicimos también uno antes pidiendo cualquier tipo de donación porque nosotros fuimos a pero de comida nosotros fuimos a hacer a cocinar allí nada de dinero era comida un paquete de arroz un paquete de bichuelas lo que fuera porque con todo el equipo que traíamos no teníamos espacio lo que tenemos es más que la boba de grego que es una pick up este ahí un carretón que traían los equipos para poder cocinar una de las amistades de nosotros llevaba todos los arroces que le habían donado bueno sobre todo era comida en cuestión de ropa y eso había otro grupo que yo creo que fue una iglesia que organizó eso y nosotros nos contactamos con esa iglesia y fue que pudimos llevar lo que era en lo del área de comida yo monté una cocina industrial completamente afuera y fue interesante porque muchos de nuestros seguidores en los videos que en el video porque fue un solo video que hicimos para decir a la gente mira los daños que hubieron aquí llegaron hasta donde nosotros estábamos sin bajarse el carro y grabando como que oye mira esta gente con el amor con el cariño que están haciendo esto llevan horas y horas aquí y fue oye fue algo bien bonito fue algo bien bonito la experiencia como te digo fue para nosotros no fue para agarrar más views para que la página eso a mi no me interesa y de verdad están viviendo por el nombre de ustedes sabor with love de verdad dar la comida con amor definitivamente que increíble pero que bueno de verdad yo espero que de verdad eso se pueda cumplir y si necesitan gente nos dicen claro que si nos dicen de verdad yo hice eso una vez con mi mamá cuando pequeño y me cambió me cambió la vida la satisfacción una satisfacción que a lo mejor yo no la puedo explicar porque a cada cual le da diferente le da diferente entonces vamos ahora super redes hablar de redes redes sociales que complicadas redes sociales porque yo sé que todos nosotros cuando empezamos nunca pensamos que esto podía ser una carrera nunca 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 que es lo más que te ha chocado y hemos hablado un poquito ya de esto antes de las cámaras pero que es lo más que ser profesional en las redes sociales te ha chocado pues mira lo que me sorprende todavía después de seis años ¿verdad? haciendo contenido en las redes sociales con Nicole es ver que la gente se emociona de vernos o sea que nos ven oye hemos estado en el supermercado comprando y la gente salen gritando pero gritan y todo el mundo se paraliza todo el mundo pega a mirar para los ojos y nosotros nos pegamos ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? y yo me voy a mirar también ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? y ellos me dicen no, no, no tú, tú y yo es que pues nosotros somos Gregorio y Nicole obviamente Sabo We Love no es un personaje que estamos montando lo que tú ves en las cámaras mientras estamos grabando ese contenido es como somos ¿tú me entiendes? porque a veces hacemos como que nuestra comedia pequeña ahí a través de lo de la comida y qué sigue pero lo que tú ves es lo que somos nosotros no hacemos un libreto para ella le da play a la cámara y dale y arrancamos por ahí se me ha hecho difícil arroparme en lo que es ver la gente emocionarse de vernos porque pues como yo me considero una persona humilde de pueblo hablo con todo el mundo pues tenemos gente que viene y a veces hasta lloran oh my god yo no puedo creer el que I'm starstruck nos dicen y yo este it feels so awkward porque se siente no sé me hace sentir me siento raro y yo lo que le digo es que pero why yo le digo I'm just like you sí somos como ustedes a mí no es lo mismo somos y todavía esa parte de ser influencer ¿verdad? las redes sociales pues es chocante todavía para nosotros no creo que llegara el momento que yo me adapte a eso porque oh my god Saúl no y no debería no debería no creo no me veo en esa posición tú sabes porque yo me acuerdo yo vi eso en persona cuando estábamos en la parada puertorriqueña literal nosotros ahí tuviste eso todo el mundo intenso eso fue intenso y yo diosa diosa intenso intenso de verdad que sí y tenían un grupo de personas espectacular el grupo de influencers que había ahí era otra cosa de verdad que sí pero ver la gente creo que en una nos tuvimos que bajar de la carroza porque la gente nos hacía así como ven quiero tocarte quiero abrazarte como los bebés como los bebés agárame cómeme del coche así tuvimos que bajarnos y tuvimos más tiempo abajo que en el mismo en el mismo de estos en la carroza pero creo que también era mejor porque por eso mismo volvemos sin ellos no hubiésemos estado ahí no estamos definitivamente y nosotros estamos al mismo nivel porque estar encima en la carroza mentalmente uno no puede ver como que ellos están por encima de nosotros ellos están en otro mundo tú estás con ellos en la calle ahí caminando de pie como se supone como los políticos bueno bueno mira pero no que bueno de verdad van para puertorriqueños este año pues no sé todavía es que tenemos la agenda bastante pesadita tenemos la agenda bastante pesadita tenemos el festival puertorriqueño de Virginia que es pronto eso está bueno si te inventas la vuelta buenísimo ahí te podemos conseguir acceso VIP a todas las áreas nos fuimos VIP mi gente de verdad que sí tenemos el contacto hablamos tenemos amistad con la gente que están haciendo el festival y me dicen lo que ustedes decidan es lo que se hace olvídate de eso y nosotros no estamos ni a cargo de esto pero los ayudamos en el área y qué sé yo que está bien chévere qué bueno de verdad qué brutal este nunca has tenido una interacción que de verdad con un seguidor que dijiste y esto no es para mí pues mira este yo he tenido a mí me han seguido para casa me han seguido para mi carro me sacan fotos así bien random pues yo digo y lo tuve que aprender a la mala como dice uno yo soy bien calle ¿verdad? sí yo soy bien calle yo he tenido que aprender a expresarme y a tener cuidado de la manera de lo que sale de aquí porque obviamente pues ya uno está en una plataforma Sabo Overlove nunca hablamos malo en la página pero el que me conoce de personal a Gregorio Díaz troquero sí yo soy a lo mejor 80% de lo que salía de mi boca había que ponerle esta entrevista afuera a lo mejor todo el tiempo más que las caras y las reacciones pero he tenido que aprender a mantener todo porque tengo gente de todo tipo de edad y gente de todo tipo de calibre vamos a decirlo así que nos siguen solo tenemos que mantener como que ese orden pero brother hemos tenido haters y todo el que influencer o hace contenido tiene haters sí definitivo y no sé por qué y es como yo digo mucha gente refleja sus inseguridades con la otra persona o sea con la persona que lo están viendo porque en realidad es algo que a ellos ellos te ven y eso le molesta eso le molesta y pues tienen que comentarte y también es que ellos a lo mejor no piensan nada entran a los comentarios y cuando ven un comentario negativo es como que ay verdad mira sabes que y ya se les fue todo no pensaron nada hasta que vieron ese comentario en una ocasión hacemos un video y un muchacho comenta ah yo no sé por qué tú te haces pasar como chef porque esas recetas que tú haces son de chef aunque te la doy en esta aunque te la doy en esta te quedó buena como que no hace sentido pero como no yo tengo algo que a lo mejor es bueno a lo mejor es malo el que comenta negativo en mi página yo me meto a mirar el perfil porque una vez que yo veo la foto y la cara papi se queda ahí como un printer hacer canks yo creo que dos o tres meses después estamos en el día nacional de la salsa en Orlando llegamos y cuando nosotros llegamos a estos tipos de eventos como nos conoce tanta gente pues tenemos veinte veinticinco treinta personas alrededor de nosotros tirando fotos y si hay uno que llega y grita todo el mundo mira y todo el mundo cae allá la persona que comentó negativo en ese post que yo no era chef de verdad por alguna razón yo lo vi como que de esta esquinita de mi ojo que venía caminando como que para acá yo dije mira este muchacho que comentó negativo en mi página y viene contra chef cuando tú puedas me puedo tener una foto contigo y yo le doy así en el hombro y le digo no papá porque yo no soy chef de verdad y me volteo y seguí atendiendo a la gente que para eso yo soy peri esta medicina oye tú me vas a tratar como vas a comentar negativo en mi página después espera una reacción diferente si esto es a calzón quitado o sea todos somos humanos y no o sea las personas no pueden pretender que tú veas a un influencer verdad y que todo el tiempo esté de buena y que aunque you did me wrong you still have to treat them you know wrong o sea right y no ¿cómo te puedo explicar? uno también se tiene que dar su lugar tú sabes uno se tiene que dar a respetar también y enseñarle a la persona que you know it's not right y yo entiendo yo no soy un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo van a ver gente que ve mi contenido y dice ah no me interesa y está bien porque me pasa a mí yo a veces veo contenido y no me interesa pero no me meto a comentar negativo tú me entiendes pero tú comentas negativo y después viene con el piquete de que yo soy tu fan número uno no brother no funciona no no funciona si hay algo que yo puedo decir con mucha confidence es que ustedes nunca 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 verdad tampoco uno puede decir de esa agua no beberé pero no no está en nuestro nature de meternos a otra página o ver un video de otro comentar negativo creador de contenido y comentar negativo yo no puedo nunca yo no puedo porque yo digo a mí no me gustaría que me hicieran eso a mí también ¿sabes? yo soy creador de contenido y no tú no nunca nunca ni mira puede ser hasta un particular puede ser hasta hasta un familiar no le voy a comentar negativo no hay necesidad no hay necesidad gracias y fue difícil porque te dije que antes era troquero a la hora de hablar cuando comentaba negativo en la página yo quería contestar a los troqueros yo no papi yo quería yo quería escuerarlo ponerlo como pejo de parking bueno te voy a decir una cosa no papi me daba un calentón por los pies para arriba y tuve que aprender y yo me desahogaba en casa y Nicol no es que ofende no es que ofende a la gente pero Nicol le contesta fino pero que cuando tú lees el mensaje tú dices hubiese sido mejor que me hablara mal yo estoy llena de sarcasmo entonces cuando los seguidores empiezan a contestarle a esa gente que te están comentando negativo entonces da miedo yo digo ya le bajó fuerte pero pues se lo buscó porque las redes sociales es así si tú comentas en vivo en público te estás exponiendo hasta que te conteste todo el mundo si a mí me gusta que me defiendan por eso yo no me meto porque yo digo mira si donde todo el mundo nos defiende y yo digo a veces a veces yo doy como que estoy aquí mientras gracias y pues ahí estamos oye pero siempre van a haber haters como te digo otra cosa que que me gusta hacer si yo voy a hacer una receta tú tienes contenido de cocina yo hago una receta pero yo no por alguna razón o tú no me caes bien o yo no quiero promocionarte a ti en mi página pero si digo oye esta receta la vi en las redes sociales y voy a hacer mi versión de ella porque yo no me la inventé cuando yo digo cuando las recetas que yo hago en mi página las voy a hacer yo le digo a la gente yo le voy a dar la versión de sabor with love no es que así es que se hace el coquito que yo hago no es que está la receta oficial o sea que se hace tradicional no es que así es que se hace el pernil tradicional porque en Puerto Rico no hay nada tradicional hay 200 recetas de pernil 500 recetas de coquito 20.000 recetas de pasteles pero yo le te doy mi versión la de sabor with love yo te puedo dar la receta mía de arroz con gandules lo hice para navidad el arroz terminó negro todo amogollado no y el tenedor tú metías en el arroz y lo que parecía era pudín con tanto influencer que tú conoces de cocina y sabes que eso fue para San Givin en vez de pavo fue un pollito así un pollito pero imagínate un pavo para dos personas el gato comió pavo le compramos pavo al gato pero nosotros pollito y el arroz así amogollado húmedo todo está bien bueno está bien muy bueno tiene muy buen sabor por eso te puedo pasar la receta así que va a salir negro hablamos de eso después hablando de comida tú me mencionaste a tu mamá que fue la pega de tu familia y pienso yo que fue tu inspiración en cuestión de comida definitivamente pensando en tu infancia otra vez tú miras para atrás cuál era el plato que tu mamá cocinaba y ese era el que tú pedías siempre tú sabes mira yo a la hora de comer soy bien sencillo ¿verdad? mucha gente dice no el chef que si langosti camarones oye brother tú me das mi arroz blanco un pedazo de jamonilla y huevo frito yo soy el tipo más feliz del mundo o sea tú me pones un buffet ahí y hay eso en el buffet eso es lo que yo voy a coger o una con beef bien hecha con arrozito blanco algo así sencillo pero su plato favorito pero el plato favorito mío que mami hacía era arroz blanco habichuelas y pollito frito no no ese es el mío estaba esperando que tú lo dijeras porque ese era el mío con ensalada con tomate y dressing french french dressing y yo voy a los restaurantes boricua a comer y yo no soy amante del mofongo y que si la can can que si todo eso no papi arroz blanco y chicharrones chicharrones de pollo y si acaso unos tostoncitos por el lado ya sé de verdad esto si wow no a mí mi abuela era la que me hacía eso que rico arroz y a mí el arroz me lo decoraba casi ella cogía de la de los cups esos de para medir ajá y cogía el arroz blanco con ese cup y me lo ponía en el plato todo ahí redondo bien lindo así ponía la bichuelita por al lado con mucho sazón bien rico un sabor y el pollo frito que estaba embarrado de aceite así súper sí grito por fuera como me gusta que tú mordías el pollo y te vas a bajar un chorrito de aceite por aquí y saladito ay saladito hasta el hueso ay dios mío ella me lo traía en bandeja literal de plata iba para donde iba y estaba sentada en el piso en la sala viendo un muñequito y ella mira aquí boom me lo ponía qué rico qué rico y entonces a veces tú te pones a cocinar como ellos cocinaban porque uno uno se acuerda uno los veía cocinar ¿verdad? a las abuelitas de uno y cuando utilizaban el adobo porque el que dice que solamente utilizaba sal cuando utilizaban el adobo eso era cuando ustedes logren ir a casa y tú lo haces en la página perito eso eso se van a morir del sodio oye cuando ustedes logren ir a casa yo no lo voy a cocinar le va a cocinar Nicol Nicol cuando cocina cocina como las abuelitas en casa en casa de un chef hay una nevera en el garaje hay un fris en el garaje está la nevera dentro de la casa y tú abres hay de todo de todo el pantry todos los sazones los espejos todo lo que tú está en casa todo el pote de sofrito ya hecho que se hace en casa fresco ajo y todo pero con todo y que hay sofrito hecho Nicol saca el piloncito y saca el recado y la hojita de esto y hace el sofrito para las habichuelas en el momento y yo le digo ¿qué tú haces? tenemos un galón de sofrito ahí que preparamos fresco que tampoco es comprado de tienda y me dice no es lo mismo acabadito hacer yo no como no soy fanático de las habichuelas como que y Nicol hace unas habichuelas con arroz y se va a hacer menú cuando tú vayas arroz blanco habichuelas con pollo frito ay por favor la boca está agua sí yo también vámonos para casa ahora vámonos para casa ay no qué rico de verdad claro sí tu mamá tuvo mucha inspiración y ella fue la que te inspiró entonces a ser quien tú eres hoy mami cocinaba y y la familia en casa eran mi hermana y yo al momento y mi papá y mi mamá y mami cocinaba hacía un catering todos los días porque en Puerto Rico sabes que tú visitas a la gente y la gente no te vayas sin comer que ya está la comida tú me entiendes y en casa pues al tener tantos tíos tantos primos y siempre había como él entra y sale de la familia a ver si el cafecito por la tarde cafecito en termo cafecito en termo en termo un termo de café negro y tú llegabas había café no acabó de colar pero ya estaba calientito y eso como de las 6.40 de la tarde de la noche más o menos antes de que empezaran los programas de las novelas estaba el corrillito en el balcón se iba a la panadería y compraba 4 libres de pan acababa de sacar con mantequilla y ella preparaba el café o el chocolate y así se cerraba como que con quesito de bola con quesito de bola contra David Comel antes de esta entrevista yo estoy muriendo estamos todos muertos el hambre aquí pero sí que bueno eso yo lo extraño mucho me trajo nostalgia con esta entrevista que que me trajo nostalgia sí 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 no a mí yo mi isla de Puerto Rico significa mucho para mí si fuera por mí yo me retiro allá de verdad yo lo que yo daría es tan complicado vivir sí en cuestión de de vivir en Puerto Rico lo médico los los viles la luz el agua la necesidad que uno pasa a veces ¿verdad? uno trata de vivir bien cómodo pero la necesidad es una de las razones por la cual mucha gente tiende a mudarse ¿verdad? y cada caso es individual cada caso es individual porque a lo mejor nosotros decimos esto desde el punto de vista de nosotros nosotros we struggled en Puerto Rico con Twitter en el negocio exacto nosotros teníamos que vestir otro santo desvistiendo otro en el sentido de que no podíamos pagar la luz de aquí pero teníamos que pagar la luz del negocio o pagar la luz de ¿sabes? y cuando yo le digo a la gente que en mi casa teníamos tres aires inverte en los cuartos en los cuartos y las nenas dormían con nosotros porque utilizábamos solamente un aire porque utilizando solamente un aire me llegaba de 700 600 700 el bill de luz mensual y la gente ¿sabes? me dice pero ¿cómo es posible? mira nosotros llamamos energía eléctrica cuando era energía eléctrica 10 años atrás no más no más 15 15 16 años atrás nosotros llamamos a energía eléctrica no que tienen que este hire un perito electricista we did that lo hicimos todo está bien nosotros concluimos que era por el área donde nosotros vivíamos porque era ilógico que donde nosotros vivíamos era una urbanización de acceso controlado vivían doctores y todo eso pero acuérdate que en Puerto Rico era diferente en Puerto Rico era diferente en cuestión de que tú podías estar en una urbanización que fuera control de acceso para ese tiempo que nosotros compramos la casa fueron más que 152 mil dólares gracias ¿me entiendes? y eran todas las casas eran lo mismo era un cookie cutter ¿verdad? y entonces cada cual pues la arregló como como ellos querían y pues ahí vivían doctores ahí vivían abogados ahí vivía de todo y de negocio y entonces este el el yo comparar eso con la casa de mi mamá que mi mamá vivía en un barrio ¿verdad? pero mis papás tenían una casa ¿lo puedo decir? es que I don't want to sound cocky oh my god pero es que es que es que nadie te empujó nadie te empujó es que es para poder hacer la explicación ¿me entiendes? como que las cosas si tenían una casa grande de tres pisos ¿me entiendes? en un barrio y en les llegaba la luz de 200 dólares y a mí me llegaba de 700 y yo decía pero ¿cómo es posible? y lo médico en Puerto Rico ¿sabes? cuando yo iba a mi negocio que yo iba a comprar el pan a la panadería a las 4 a las 5 de la mañana para abrir el negocio ver toda esa gente mayor en una escalerita sentado con un papelito y pusieron su nombre porque es por orden de llegada en Puerto Rico y a veces esos viejitos estaban ahí sin desayunar ni nada porque hay que ir a ayuno y el doctor no llega hasta las 10 de la mañana pero ellos ya desde las 4 están ahí sentaditos haciendo filas eso me rompió el corazón eso es lo que yo me gusta de acá que acá a lo mejor lo médico es más caro pero si te dicen a las 9 a las 9 te atienden pero tiene que estar 15 minutos antes pero en Puerto Rico ve a esta gente y si el doctor llegaba a las 10 a veces tuvo una emergencia en el hospital y no pudo llegar y ese día que estuvo ahí sentadito yo decía que en Puerto Rico ir a una cita médica era como ir a una excursión tú me entiendes tienes que sacar el día para eso y pues son cositas que son cosas que nos alejan por eso mucha gente se puede apagar pero al mismo tiempo no hay nada como la comida en nuestra isla ni las playas ni las vienas las montañas el ambiente el ir a los diferentes lugares y experimentar la belleza que hay en nuestra isla y no es lo mismo los ingredientes que tú consigues aquí no es lo mismo tú abres un plátano aquí no es lo mismo que el plátano que tienen en Puerto Rico sabe totalmente diferente por más bonitas que hay aquí no sé por qué pero hay una diferencia entre comer un mofón aquí y comer un mofón al frente de Ocean Park tú sabes de rincón este mofonguito bien amarillito así bien bonito el de acá pues hinchito son cosas son cosas que extrañamos de nuestra isla la cultura la comida la gente el amor de la gente pero cuando uno quiere pues echar para adelante que se puede echar para adelante porque hay mucha gente que en Puerto Rico echa para adelante pero a veces es más complicado ¿verdad? es bien triste mis abuelos están ellos tienen que ir para el doctor porque uno de mis abuelos pues padece de Parkinson tienen que ir para una cita para chequearlo todo el día no no tienen disponibilidad por los próximos cuatro meses ¡ay Cristo! ellos tienen que esperar cuatro meses le pasó a papi algo cardiovascular un dolorcito algo que tenía cuatro meses cuatro meses le puede morir pues son cositas ¿verdad? que ahí es que tú dices los detallitos uno siempre buscando los beneficios y la mejoría ¿verdad? para uno vivir más cómodo lamentablemente ¿verdad? lo que colmó la copa para él que él dijo de verdad que nos tenemos que ir fue que él salió del trabajo y fue a comprar unas cosas en la ferretería a medio día a medio día ni de noche porque fue un día que trabajó hasta entraste bien temprano algo especial que me mandaron a hacer que no tenían ni que trabajar ese día fue a la ferretería porque nosotros estábamos haciendo una que otra arreglo a la casa y cuando él sale se le habían metido en la guagua le habían robado la sortija que le había heredado el papá un reloj un huevo que tenía entró a la ferretería porque había cámaras eso es más que de lujo yo estaba yo le dije a esta o me muere el corazón o me voy a buscar un caso y voy a ir preso nos tenemos que ir cualquiera no era fácil y por eso vuelvo y digo cada cual tiene su experiencia individual nosotros esa fue la de nosotros y nosotros queríamos que nuestras hijas por lo menos tuvieran un sense of peace dentro de todo que pudieran salir y jugar y que no fuera con esa persecución aunque uno no está seguro en ningún lado porque eso es así uno no está seguro en ningún lado pero pero pues uno siempre buscando esa tranquilidad y el poder echar para adelante y la gente va a saber todo lo de nosotros todo hay cosas que a mí a mí se me vio que hasta olvidado de verdad definitivamente no yo te digo que a mí me gusta aquí entrar en lo personal un poquito la nostalgia y a todos que bueno y vamos hablando de personal vamos a entrar a lo personal para cerrar el episodio y ya vamos allá cuéntenme cuán personal cuéntenme eso está en ti cuéntame un papelón que les haya pasado esta es la pregunta que le hago a todo el mundo un bochorno un bochorno puede ser un bochorno algo que algo único especial que te haya pasado a ti que tú tú sabes tú regresas al bonche tuyo de amistades y les dices acho escúchate el papelón que me acaba de pasar pues mira cuando nosotros comenzamos la página de esa burla te comenté que Nicoré es la que siempre contesta las preguntas la gente pensando que soy yo ya yo sé por dónde va vamos a decirlo fíjate en un momento dado hay una muchacha que está escribiendo como que mira yo soy seguidora tuya pero en inglés que chévere en inglés seguidora tuya me encanta la receta gracias por todo lo que hace y ella escribiendo que chévere gracias por el apoyo qué sé yo qué ella pensando que soy yo el que está contestando so Nicoré está en el cuarto de nosotros yo estoy en la sala me da piojo entonces de momento la muchacha le dice ah by the way yo soy mitad puertorriqueña mitad italiana ah que chévere los culturanitos la comida que chévere pam la muchacha coge el teléfono y se tira una foto pero se tira una foto de su parte privada como hizo como hizo como hizo como hizo y lo envía y yo lo que escucho es que ella dice what the this nasty y yo 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 entro para allá y yo que te pasa cual es la gritería y me dice mira esta puerta y me enseña el mensaje yo leo el mensaje veo la foto y le digo pregúntale que mitad es esa la auricula italiana me dice estúpido oye pero esos momentos como que tú dices ay Dios mío oye momentos incómodos verdad este y yo creo que eso fue uno de los papelones y tenemos más tenemos un montón más que si contamos esta entrevista dura como 7 horas pero pero esa fue una de los momentos como que yo dije y adiante espérate que pasó aquí la gente fuerte se presta para todo verdad en esto y yo le digo a Nicole ni que yo fuera ni Martín ya tú sabes que esa foto fue borra y bloqueada porque yo dije no ya tú me entiendes no yo le hablo ¿quién? rápido muy bien muy bien pero como te dije Sabu Berlobe es Nicole y Gregorio no es solamente Gregorio nosotros somos los que componemos esta plataforma de enseñar a la gente nuestra manera de cocinar hay momentos que nos tiramos fotos casi siempre nos tiramos fotos con personas pues estamos los dos ¿verdad? porque se puede prestar para mucho mucha gente a veces nos han dicho que es otro papelón ella tiene que estar en la foto yo digo sí porque ella es parte de esto o se tiran la foto con él y le trepan la patita así y yo le hago papelones papelones sí sí brother y esa patita así para abajo tuve una ocasión que estábamos en una fila para ir a ver un juego de pelota y ella está haciendo la fila para entrar al parque y yo estoy en la fila para comprar las taquillas pero largas esta muchacha corriendo y se me tira encima y me straddle ya sea me arropa con las piernas y todo abrazándome me beso en el cuello yo te amo yo te sigo y yo con las manos abiertas y tratando de sacudirla como que y yo mira mi esposa está ahí el esposo de ella está al lado mío al lado y ella dice mi esposo sabe que si yo le voy a hacer el infiel con alguien es contigo Cristo pero y yo pero y él sí ella dice que contigo y yo ¿en serio? ¿en serio? y pues son momentos como que embarazosos ¿verdad? uno dice y uno se topa con todo en esta área que personaje y yo atascar la en la fila porque yo podía salir y no perdía y yo le digo a Nicole y tú te imaginas si yo estuviera bueno si yo estuviera oye ojos claritos ojos claritos pelo clarito rubio y tú me veías en la fila y yo en la fila y yo le decía a la demanda y yo ahí parece que estaba bailando chachachapa y la muchacha ahí agarrada que parecía cuando uno se le trata de los paquichas que le trepan el monito encima así brother hemos pasado varios momentos tenemos historia en estos 6 años podemos hacer otra entrevista más que de las anécdotas estará brutal me encantaría pero eso es brother sour love lo hacemos con mucho respeto con mucho cariño llevándole contenido a la gente que consideramos sano y educativo porque al mismo tiempo hay gente que tenemos gente que no conocen el inglés y dicen estoy aprendiendo inglés contigo o al revés gente muchos americanos que que nos siguen y están aprendiendo el español fue que ¿sabe por qué dice así? porque me acordé de otro papelón chacho sí me acordé de otro papelón no me diga que es el de el de este ¿cómo es? la presidenta de las damas ay María me la diste la amén eso está fuerte eso está fuerte eso está fuerte una señora comentó que por qué pi 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 hacían unos videos en español y en inglés hey hey así hacían unos videos en español y en inglés si soy boricua ¿verdad? a mí me dicen eso entonces pues yo le digo porque así es que es mi contenido entonces pues 800 más de 800.000 personas pues piensan diferente ¿tú me entiendes? cuando te dije que me meto a chequear cuando comentan negativo la página porque esa cara yo la tengo que ver en algún momento en mi vida cuando me chequeo el título en su página era presidente de damas de concilio de qué sé yo qué de la iglesia de Dios ya 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 porque no son muchas tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que es que cualquiera puede poner cualquier título ¿me entiendes? bueno sí pero no yo espero que que haya sido no te pares ahí es de un concilio de alguna iglesia o algo y me chocó porque yo dije yo dije espérate déjame enviárselo el concilio y yo dije espérate ¿qué pasó aquí? screenshot hermana perdimos la comunión fue algo bien fuerte y yo dije como dice Nicolás fue alguien que puso ese título como para pero lo único que yo veía en mi mente así ¿verdad? cuando yo vi ese nombre Chiche Ávila diciendo arrepiéntete oye y lo que pasa es que Nicolás es criada ¿verdad? en la iglesia en los caminos y el señor qué sé yo qué y pues entonces pues ella conoce esa vida un poco más de cerca que yo pero fue algo que yo dije que papelón ¿tú me entiendes? oye tenemos papelones sí cada vez que digo algo me sigo acordando de todos esos papeles y Ariante no se va a poner caliente va una próxima definitiva vamos a tener que poner el papelón en la silla caliente es algo así como que este episodio es más picante el próximo episodio lo hacemos en tu casa con el platito de arroz con habichuelas y tu pollo ya me dejan saber y tenemos el cero la salita allí que tú hiciste sí, sí tenemos el cero bien chévere ¿verdad? no se te llamas nada qué bueno qué bueno oye gracias nuevamente ¿verdad? por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes porque aparte de estar y ser parte de tu programa de tu podcast hemos establecido una relación y para mí eso es más importante y más bonito ¿verdad? pero estamos siempre a la orden siempre tenemos agenda ajoradita pero para la gente de uno uno siempre acomoda las cosas y hacer espacio para poder estar y compartir con ustedes un ratito y gracias de verdad a ustedes por decir que sí decir que sí una vez pasó lo de la tormenta y volvieron a decir que sí definitivamente y yo estaba encima de Nicole y yo le decía escríbelas así cuadralo cuadralo porque nos siguen llamando cuando te iba a escribir no sé por qué me llegó a abrir TikTok y yo está en el crucero y yo con razón no me contestó si estamos todos escuchando a mí no me gusta como la agenda se nos llena tan rápido y decirte que sí y que no se dé y después yo le decía él va a ver que vamos a estar haciendo cosas y es que no tienen tiempo que están ocupados pero contra me picharon no eso no yo dije escríbele que nos vamos para allá yo suspendo algo pero vamos para allá vamos para allá no pues de verdad gracias y si quieren tomar este tiempito para promocionar algo que tengan algo que tengan pendiente nada nosotros obviamente el que no nos conoce ¿verdad? como Sabor With Love aparte ustedes conocieron hoy a Gregorio y a Nicole y ahora tenemos la plataforma que se llama Sabor With Love donde hacemos contenido de cocina para enseñar a ustedes cómo llevar esos platos que ya usted prepara pero a otro nivel ¿verdad? para que enamore a tu esposo enamore a tu esposa te guíes de pancho de pancho y diga oye hoy le tiré como que este extra y lo hicimos Sabor With Love o no comente que le hiciste Sabor With Love o guíate y dile oye esto fue lo que me inventé hoy como el medillete chef medillete chef y ahora esa recetita compártelo hacemos en español inglés porque tenemos gente que hablan solamente español o gente que hablan solamente inglés o queremos darle ¿verdad? la oportunidad a todo el mundo que sean parte de lo que estamos haciendo y a veces tenemos una que otra comedia por ahí tenemos un par de cositas bien chéveres bueno un par de cositas bien chéveres Dios me los bendiga mucho oye como decimos en nuestra página ustedes son los más mejores Dios me los bendiga llévatelo mamá y las digáis síganlo mi gente si no quieren hacer este arroz con gandule negro síganlo por favor no sigan mis recetas síganla de ellos ¿ok? a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Cisco Viera el papelón podcast en Instagram y TikTok y si quieren seguir el papelón en general lo pueden seguir en Spotify YouTube y en donde sea que tú consigues tus podcasts nuevamente gracias por venir aquí y nos vemos en la próxima los amo los adoro los quiero stay safe mi gente chico 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 Gracias.